¿Qué es así, hombre, vos? Puta, mira así, mira cómo te dejaron esa mierda. Yo te quiero, yo te quiero. No, hombre, no sé. No, es que no tiene que ser así, tiene que ser como una ficha, esa es bufa. Ajá, como una ficha. Pero ayer todavía le dijimos a la Morelia, no, 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 no. Pero si yo estaba tomando tranquila, ahí Rosta me llegó a traer. No, pero no es así en el mero centro, pon en la orilla así. Mira Morelia, Morelia, vos fuiste que le llamaste a Robinson. Estábamos tranquilos viendo un avés cuando vos neces y querías ir a ver ese dinero. Que supuestamente se ve a la sangre. Ahí tiene Coagulada. No, es que eso le duele. A eso le duele por las cremas para echarse que le dio la santa. Yo se lo quiero bajar, pero no quiero. A ficha, hombre. Pero mira, hacele huevo. Ch LinkedIn. Yo ya me lo pasé una vez ya. sowie Es que la fuerza de una mujer no es la misma que la de una mujer. Mira aquí también te enamorado, ¿eh? ¿Ladio o Marvin? No. No, con manche me pegó ahí. Ah, mi hijo. Fui con manche que me pegó. Porque yo fui a la casa de él a decirle a la mamá si le habían llevado el dinero que yo le había mandado a carcelar. Porque yo le debía 500 que echara a la señora. Y llegó él y otro muchacho a traerlo a la casa. Y entonces fui yo. Ayer fui yo a decirle, miren, usted le dijo, ya que le trajeron el dinero que le mandé a pagar. No, mija, a mí no me lo han traído. Entonces ese hijo de puta le dije yo a con manche. Le dije yo, ¿por qué no le trajiste el dinero a tu mamá? Yo se lo mandé. Mira yo hasta en mi pago le dije. Porque usted sabe también cuánto gané yo. De los 500 nada más que me salió el pago. Cabalito mandé yo para pagarle a ella. Y de ahí llegué yo y le dije yo, ¿por qué sos así? Le dije, ¿por qué le robás a tu propia mamá? Yo le mandé a pagarle. Le dije, hice el esfuerzo para venir a pagarle. Para que vos no se lo diste. Le dije yo, ah, si es que vos no tenés nada que ver lo que hice con el dinero. Bien, porque el dinero yo lo debía. Si no a mí me lo van a cobrar otra vez. Entonces le dije, vos siempre sos bien ladrones. Me agarró y me pegó un vergazo. Donde me pegó el vergazo cayó en la cama. Y ahí yo me le subí encima. Y ahí él me tiró de un solo para el piso. Y ahí me zampocó una patada aquí en el pecho. Y ahí me agarró a ver el vergazo. Cuando yo sentí, volteé a ver así. Eran chorros de sangre que yo estaba agotando. ¿Estabas solito vos en la cama? Sí. Sí. Y me empezó a patear. Donde yo sentí que me dio una patada y el hombre fue en la casa de la señora. Y me enojó más. Donde le pegó un empujón a la mamá. Le dije, ¿cómo le pegaste a tu mamá? Es tu mamá, respetarla. Le dije, al final, yo desampelé un talegazo. Donde le desampelé un talegazo. Me dio una patada aquí en el pecho. Yo caí. Yo no sentía nada cuando sentí. Como era, dice, que a la media hora cuando sentí estaba la cuñada. Estaban los hermanos. Me estaban echando alcohol, ruta, ajo. Todos me echaron. Dicen que no volvía yo. O sea, acá tengo inconsciente. O sea, a ver quién me dio aire boca a boca. Y cuando sentí yo, me levanté. Y me dijo, ¿cómo no me dijo? Y le dije, no me quería dejar ir de la casa. Y le dije a la señora, él, déjala ir hombre, que se vaya para su casa. ¿Qué más le quieres hacer? Y seguía peleando, en vez de que tenía el pelo. ¿Dónde yo me iba? ¿Fue vergazo? ¿Fue vergazo, pues? ¿No fue cachazo esa mierda? No, fue un vergazo que me se fue. Fue cachazo le hubiera reventado. No, es casi deja también. Fue vergazo. Fue un vergazo. Y lo que pasa es que él me llevó a la casa porque yo igual, a ver, yo le dije, voy a ir un día de tu mamá, voy a ir a visitarla, dale, pero por ir a hablarle a la mamá. Pero él andaba bravo porque yo ando con cambiao. Ah, pues anda bravo. Por eso anda bravo. Porque no remata con cambiao. Sí, qué rico. ¿Dónde venimos ayer? Todo lo que pague. Yo hace rato le estaba preguntando dónde estaba y ella me dijo que ahí estaba en la máquina y después me dijo de la Nancy y después ni siquiera metaba. No, yo fui donde la Nancy estaba. Dice que donde la Nancy estaba, después supuestamente que ella llamó a Robinson. Me llegó a traer. Y de ahí me fui para la casa. Y Robinson le dijo que no estaba Comanche ahí donde supuestamente estaba. No, no, conmigo no mensajeó. Conmigo no mensajeó. Pero, ¿quién te habló? Pero, ¿quién te habló? La Nora. Vaya viste. Entonces, ¿por qué ha cambiado? Viene a decir que yo te llamé y todo. Porque vos me pudiste traer, porque yo le llamé. Pero vos viste que yo llevaba la moto de Comanche. Pero le pregunté a la Nora, ¿ahí está Comanche? Le dije, no, aquí no está él. Solo la moto de Comanche. Pero yo te dije, mira, yo no te dije, andate con él. Vaya, entonces la Nora igual nos dijo. Viste en ese aquí. Porque yo le dije, incluso le dije. No te dije. No te dije. Vaya, ese rato yo ahí estaba Comanche. Vaya, ahorita voy a mandar a alguien que lo vaya a traerme. Cuando yo vi, llegó Comanche y ese otro muchacho. Yo todavía le tomé foto al muchacho donde estaba recibiendo el dinero. Mejor le la mandó a tú a que lo vaya a dejar. Tú vas a saber dónde andaba metido también. Y se lo dije. Me dijo ella, me voy a acompañar ya con la mamá. Vaya, le dije, te voy a acompañarme. Ya después, cuando vi que Comanche llegó a traer el dinero y se lo dije que no le diera a él. Inicio se lo dio tanto que yo le dije ya que. Lo que me dijo la señora es que ahí dejó el dinero de esta manera. Él siempre me ha robado. Por eso es que está así como está todo chalamidero. ¿Por qué todos los días anda tomando? ¿Cómo le roba la mamá? Vaya, pero voltea un poquito así la cara. Vaya, ven el Moralía para ver. No, del otro lado. Y mira cómo tiene ahí otro. Ahí tiene coagulado la sangre. Mira, aquí tiene morado. Todo. Es como es hielo. Vaya, está morado. Te dijo el labio. No te digo que mi zampuana para estar ahí caído en el suelo. ¿Por qué no llamaste? Si volvió a ellos de sangre en sangre. Doña Beto iba a que ya estábamos en su casa. Nosotros esperando que llegaran ellos. Nunca regresaron a mí. Ellos se quedaron. Se tardaron. ¿Todavía estaban ustedes allá conmigo? Vaya, yo le estaba mandando mensaje. Le estaba preguntando dónde estaba. Me dijo rabia ayer a mediodía. No sé de qué estaba enojada. Empezó ahí. Vaya. 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 Pero yo preguntándole dónde estaba pues. Y yo todavía saliendo de la casa. Y me dijo, sí, que voy a andar con una. ¿Qué? Ni siquiera estaba haciendo nada. Sí, porque ya estaba enojada. Pero cambiado ayer llegó el Comanche en la tarde. Ya casi besos se daban. No, no, no. Porque me ha perdido. No te dejo aquí porque te pegó a mí. No, no le hiciste. No, no le hiciste. Pues si vos sos el novio de él. Tienes que volver por ahí. No, no le hiciste. Ahí lo dejamos. Pura barba. Ahí estamos acá vos también. Y no se lo dejó. Más bien que se metió adentro. Ven. Vos se hubieran agarrado. Sí. Se lo metió dos. Dos puertas se lo metió acá. Vaya. Y después se fue a la rocola. Después se fue para adentro. Después lo metieron adentro. Así. Ajá. Es cierto. Lo metieron adentro. Y salió por allá. Salió por el parque. Es cierto. Vaya vio. Nos lo estaban dando mentira. ¿Qué podían hacer ahí? Bueno y sano agarrado. Bueno y sano agarrado. Bueno y sano se ven los huevos. Ahí están. Sí. Pero es rara la vez que lo vas a encontrar bueno y sano. Es cierto. Nunca lo vas a encontrar bueno y sano. Vaya yo todavía venía saliendo de la casa. Cuando yo sentí como yo vi que medio se había quedado dormido en la cama. Entonces yo iba saliendo a la puerta. Y en la noche estaba lavando trastes. Y creo que estaba en la pila. Y ella tenía mi teléfono. Y mis cadenas. Pero mis cadenas todas reventadas. Estaba. Me agarra todavía el pelo y me jala para adentro. Entonces le dije. Dame permiso de ir allá afuera que no aguanto estar aquí. Mucho calor. Le dije. Me voy a acostar en la maca de tu mamá. Vaya. Me voy a acostar con ese día. Lo tenía sentado aquí otra vez. Aquí. A Comanche. Y no me dejaba venir. Fue el hijo la mamá. Él de déjalo ir. Déjala ir. Hombre. Que se vaya. Que se vaya. Dejala. Aguanta. Dejala. No. Yo te voy a dejar. Me dijo. Y salió en la otra puerta. Donde él salió en la otra puerta. Ahí por donde tu suegra. Que era tu suegra. Salió. Me escapé. Y salí corriendo. Ya casi llegando para donde Robinson me alcanzó. Y me dijo. Subiste en la moto. No me voy a subir en la moto. Andate vos para otro lado. Y yo para otro lado. Llegué al cuarto. Y le llamé a Robinson. Yo estaba. Va a llorar. Ya no podía ni respirar cuando Robinson dijo. Porque. Puta. Tantas veces vos que andaba yo con él chingando. Y todo. Para que él ahora me venga a hacer eso. Solo. Solo por decirle que es un ladrón. Mira. No es borrachar en cara ni nada. Pero la Morelia lo ha invitado. Antigualmente cuando han salido. Lo ha invitado. Para él. Para él. Hasta comida. Le da vos. Le compras comida. Toda esa mierda. Y para mí. Si. Pues si. Mira. Hasta un calzón cagado. Le fue a dejar ahí. Y tú. Bájala otra vez va. Si se cagó ahí en la cama de ella. Vamos a ver. Vaya. Viste. Era un boxe. Un boxe. Mi mamá tiene la culpa. Porque él ya le había llamado. Y le dijo. Dice que mi mamá le dijo. Que me cuidara a mí. Y con mi mamá. Tanto que lo quiere. Tanto que lo quiere. Le dijo. Ahí está. Mire su ladrón. Que dice. Que cambió a su indio. Mi huevo. Si me dijo. Que yo soy un indio. Que no sé qué. Yo estaba ahí con él. No se pegó todavía. Todavía falta. Todavía falta. No le pegan. Más que no. Mi huevo. Este es el fin de semana. A nadie. Usted. Solo. Vaya. Y él también saber con quién. Que se agarro. Que una gran mordida. Cargan el pecho también. Para mí. Pero eso. Fue. Eso no fue. Que se agarraron. Se agarraron en la cama. Eso fue pasión. Mira. También le pegó la mordida. Doña Betis. Mirale la espalda. A ver que la caja. Chicoteado. Yo. Enseñé a su mordida. Es que. Cambiado se metió a defender. Le pegó la mordida. Si. Es que yo me metí. Para defenderla. Cuando yo sentí un solo. Me tocó. Para la verdad. Yo mejor la dejé ahí. Yo le iba a cambiar ahí. Dejalo. Si. Es que ese mirá. Es que ese mirá. Es que ese mirá. Ese estaba muy pegado. Cuando. No me gusta que me agarran. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Yo le dije ahí. Yo le metí. A ella no la defendás. Cuando ya está tirada. Le levantaba la mordida. No. Es que me cae mal. Que me agarran así. Vaya. Al floto ya. Que me agarran. No me gusta que me agarran. No me gusta que me agarran. No me gusta que me agarran. Merecido. Lo tiene. Pero cuando yo sentí. Solo por ponerle la mano. Si. ¿Qué pasó ayer? Estaba llorando. Estaba llorando. Estaba llorando. Estaba llorando. Chupacara. Chupacara. No vas a vender a la Morelia. No vas a cobrar venganza. Y de ahí. Y de ahí. Me dice la Morelia. Cuando la fui a dejar. Ya era como. Ya tenía como una hora. Fue cuando le bajó el dolor. Ya no aguanto la cabeza. Me dijo. Ya no aguanto la cabeza. ¿Cómo la hace? Al rato. Yo no podía tomar nada. Cierca a las 7. Mira. Ahí está donde la gente dice. Oh. De que uno solo borrachos. Que no se que. Que uno les da de tomar. Imagínate. Están tomando desde el sábado. Oye domingo. Que no saben ustedes. Desde que hasta Robin. Recibió un pijazo. Mira. Mira. Como. Por eso no andes defendiendo a la mojarra. Oye. Ya no estaba bien. Mira. La clase de amistad que tiene. Es lo que lleva a eso. Ya no. Basolo. Imagínate. A mí me llamaron. Supuestamente. Que había vergueo aquí. Yo creo que fue el de la Morelia. Sí. Porque dijeron venir. Porque hay vergueo acá. Y yo no le puse atención. No contesté. Un audio. Nada más. Me avisaron. De que doña Betty y la Nora. Estaban peleando. Estaban bien. Que hasta el chupacabra. Estaban hincados. Después también. Le puse perdón a doña. ¿Cómo se llama? Doña Betty. Estaba hincado. ¿Qué estaba haciendo yo? Yo vi una película. Estaba ahí cenando. Solo imagínate. Y ustedes buscando problemas. Sí. Por esa razón mucha. Es de que. De que la gente piensa. De que uno los manda a hacer desmadre. Y después uno se hace loco. No. En realidad. A ustedes les gusta. A los mismos. A los mismos. Ellos buscan el tipo de vida. Porque. Pueden quedarse en la casa también. Hacen lo mismo que yo hago. Se quedan en la casa cenando. En una película. Salen a darle su vuelta así. Pero sanamente. Chupando ¿eh? La Morelia espera por el tomarlo. El riata nada más. Solo sale uno. Hoy no voy a hacer nada, no me pasa, dice la Morelia. Mira hasta Robin cachó también. Vaya después. La Morelia te pegó vos con vos. A la hora. No, ya de puta nada. Yo ahí estaba, yo ahí estaba con ella en la máquina. No, pero se juntó con uno y después hasta conmigo le estaba dando. Yo le dije, mandé un mensaje. Le mandé un mensaje, venía aquí afuera, aquí estoy. Le dije, estoy comiendo, mi asunto me puso. Ahí me dejó. Pero no es porque andaba para arriba y para abajo con su papá. Es que cambiado llegó y llegó como a chile. Se acabó esta celosa que antes andaba. ¿Por qué le hiciste eso? ¿Le hiciste nada más? Ya mero le daba un beso. Habla la verdad. ¿Le gusta la sufre a Kelvin o qué? Porque la Morelia por eso te está celando en pocas palabras. No, es que él andaba para arriba y para abajo. Ayer estaba yo ahí esperando. Ayer solo con Kelvin andaba. Porque me vinieron a tirar a mí aquí en la taza. Ah, pero mira, buena onda. Después le vinimos a dejarte aquí en la taza. Y lo que pasa es que en el grupo dicen que vos te vas a chimar huecos por eso. No es bueno. Al revés, si le gusta. Cuando andaba el bolo se loquea, el bolo empieza a desnudar. ¿Ya lo viste? No, ese día que estaba desnudando. Ayer bien abrazado le llevaba a esto y lo había cambiado. Que pasé un momento en la casa y así lo llevaba a ver. ¡Ah! Si, tenia agarraba el cerote. Le dije agarraba. Chupacabra. Chupacabra. Con razón te vieron salir del bajillo. Si, yo pasé. Todo el día en bolo estaban comiendo pollo pinudito con chupacabra. ¡Ah! ¡Ah! En la nueva andaban a hielo fregados. A los de las luces. ¿Entonces cómo quería que estuviera con el hielo en la nueva andaban? Andaba chiquito. Yo vi a este pisado en la tarde con Milo. Pero tampoco era para que estuviera con Comanche. Yo solo fui a averiguarlo. ¿Cómo fuiste la necia? ¿Qué es lo que pegó a la Morelia? Lo que pasa es que la Morelia tiene amistad con Comanche. Tiene, siempre. No es solo porque fue a averiguarlo. Porque eso es un mensaje. Mira, ya le mandé el dinero con su hijo. Sí, pero como ella me había dicho que no hay que le fuera a decir con quién lo había mandado. Yo me... ¿Dónde fuiste vos? Le hubiera mandado la foto con su hijo. Si hasta ahí se llega a quedar Comanche, ¿cómo no le...? No va. Siempre. Vaya, y de ahí dijo que él también porque estaba enojado con vos. Dijo que porque vos ya andas con aquél. Y de ahí empezó a decir que hasta ahí donde Doña Betty nos dimos cuenta que ya te llevaba hambre ya y que te quería pegar. ¿Sabes por qué, Morelia? Le dio un empujón. Y te mandó hasta la pared, te voy a topar. De ahí fue cuando le... De ahí fue Doña Betty cuando le empezó a decir de aquél. No, madre. Desde ahí lleva a Tirria porque... Mira, la Tirria que lleva aquél. Es que mira, es que ese día Comanche me dijo, vamos, vamos a ir a chingar donde la Morelia, vamos. Le dije, solo que aquella está con cambiado, le dije yo. Y él me dijo, vamos hombre, vamos. Es para, por lo que dijiste. Y yo le dije, ahí está con cambiado porque él ya sabía de que cambiado estaba ahí. Pero él quería ir a ver que estaba haciendo la Morelia. Que si la Morelia cabal cuando... Yo le dije, Morelia, le dije, abrí la puerta. La Morelia estaba haciendo sentadillas. Mira, la Morelia estaba... La Morelia estaba... Así le hacía. Entonces desde ahí empezó la carrera. Es que mira pues cabalitos, mira los mocos. Yo cabal. Y se los tragao de anuncio. Mira, mira estaba la Morelia. Le estaba haciendo pasaje, ha cambiado. Va a cambiado que tenía un problema verde. Si ven, como que fuera en moto estaba agarrando. Y como que no arrancaba. Vos Morelia, ¿y qué vas a hacer ahora? Estabando como perro tomando agua. Mi mamá me dijo que les voy a poner una denuncia, pero a ellos no tengo la costumbre de andar poniendo... Yo igual, se lo dije igual. Me ha cambiado la denuncia. Vos, si estás pegando una buena verguiada vos, que sos no. Mira, más bien que a mí me quiere verguiar vos. No me posa, anda a pegarle una buena verguiada a él. Vos Morelia, no le quieres trapar la denuncia porque vas a volver a comer otra vez. Ah, mira tu conociente. A mí nunca me ha gustado denunciar a un hombre, tú, va. Va, ¿y entonces qué vas a hacer vos en persona así? ¿Vos qué...? ¿Le vas a dejar así o qué onda? ¿Qué puedo hacer yo? Y no, ya me dijiste, me lo voy a verguiar que no sé qué. Ah, pero cuando no sé buena isla... No, porque lo voy a llamar para el cuarto y vas a ver cómo lo agarrar. Pero lo voy a llamar porque me engaño. Es que la fuerza es un hombre, hermano. Pero yo estaba tomado y todavía le dejé toda ruñada en la cara. Pero si le llamas hoy llega. Llega pues. Mi amor, vení bebé. Si, le duele lo que me hiciste. Caliente, se la tirase en la cara. Y ahí afrontas a cambiado y a él de una vez. Y que claro, en esa barra. El vinagre. Ah, el vinagre es bueno. El vinagre es bueno. O una venda que se ponga ahí con caque coche. O un pedazo de carne. No hay la morelia. Solo eso. Le quito la gorra. Ah, recogete el pelo. Ahí está, ahí está bien. Solo para que se mire más de un chavo. No, no, pero mire. Ya lo hice la morelia. Nadie le iba a tocar la cara. Ah, pero ahí está. Ahí está. Oye, mire un poquito así. Para allá, para allá, para allá. Ahí, ahí, ahí. Y que la morelia es bien... ¿Cómo se le llama eso? De que con un golpe se le hincha. Ay, no le va a dar un grango. Ya. Así se le va a dar un grango. Ya mero tú sale un cacho ahí, morelia. Ah. No. Pero la morelia, espera. Que iba a andar con comancha. Esa es mi cara. Esa es mi cara. Bueno, entonces. Está feo. Pero es que eso es lo que ustedes buscan, muchach. Es lo que ustedes se merecen. Es que es. Realmente. Hasta pelón anda más loqueando. Ya con la sangre. Aquí. Ah, sin montar. Y va de cuarto pelear. Auxilio, dios. Sí. Bueno, no es. Como llega, coche. Allá está. Allá está. Allá está. Está bien. Tal vez de repente la morelia lo va. ¿Qué? Si se lo hace. Va a afrontar. Lo más recomendable es que denuncie a vos. Pero esa ya es definición de ella. Sí. Tampoco la vos. Al menos que hagan los denuncios de allá. Sí. Pior día. Hasta el video va a venir tu abuela a denunciarlo con ese garrote que siempre sale a pegarle a uno. Sí, porque ese ya es percaso. Ah. Pero mira. Si. Que lo publiquen. Se la dejan. Va, pero mira pues. Doña Angelina ahí no va a hacer nada. Se va a quedar. Pero ver así uno de aquí. El brinco. Ay Dios. Este brinco. Ya. Los que yo llevo ahorita así como está mi abuela verga. Pero y por qué te va a pegar a vos. Porque me va a decir que por qué me dejé. No. Y como se me agarró a traición y ves como. Mira pues. Yo le quiero dejarla allá. Para que mire que hace con ella. Ajá. Pues. A ver si como abuela se pone el brinco o se pone el abuelo de tamaño. Te vamos a llevar ahorita mismo. Si. Porque tu abuela cuando uno te hace algo. Ay. Brinco. Pero mira. No. 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 Ahí estamos. Vamos a ver allá donde. Si te quiere pegar. Sí.